¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues bueno chicos, vamos a continuar jugando Super Mario Nioh Star. Bien, hasta el momento pues ya llevamos 6 niveles, llevamos 50 estrellas. Eso está re bien. Bien, pues entonces vamos a proseguir, vamos a continuar. Pulsemos F7 para recuperar el 6 estrellas anterior. Listo, pues aquí está chicos. Pues bien, estamos en este lugar y bueno, pues vamos a entrar aquí. Este es el nivel 7. Entonces bueno pues, entremos. Bien, la primera estrella nos dice Looking for the Light. O sea, buscando la luz, algo así. Bien, pues entonces vamos a buscar la luz esa. Bueno pues, entremos. Bien, ¿dónde podrá estar la luz? Ah, la luz yo creo que está arriba, ¿no? Bien, a ver, a ver, a ver. No, me caí. Ah, lo bueno es que, pues no me dolió. A ver, vámonos de vuelta. Ahí está. Lululu, 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 lululu. Sí, la luz es lo que tenemos que buscar chicos. ¿Pero dónde podrá estar la luz? Ah, no estará aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a eliminar este... A este... ¿Cómo se llama esa cosa? No la puedo eliminar Sin que no me cause daño Acá había una subida chicos Sospecho que para acá está la luz Que debemos de buscar A ver, dejen echar un vistazo Yo pienso que sí, a ver Vamos a ver Ahí vi la estrellísima Genial Bien, pues entonces vámonos para allá A ver, a ver, a ver Aquí el camino está muy reducido Y luego no veo ni la sombra de Mario A ver, a ver, a ver Cámara, ponte bien Y luego rápido Y va como un ángulo Ay tú, está esa cosa ahí O sea, como que dice, tengo que irme rápido Si no, esa cosa me va a estar electrocutando No, ya estaba ahí arriba A ver, a uno de vuelta A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí sí va a estar medio complicado Porque como está bien chiquitito ahí A ver, a ver, a ver Porque para allá no puedo subir Va No, pienso que sí No, no hay forma de subir allá A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, somero, así está derechito Bueno, va más derechito que antes Llega, Mari, por favor Somero Pues vamos a seguir subiendo Ahí está Amper No me vayáis a matar Sir, amper Hasta acá tengo que venir por una moneda roja Sale Bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que va en ángulo No, no, no No vas enfrente Va como que así de ladito A ver, a ver, a ver, a ver No, es que vas en ángulo Sir, Mario Vas en ángulo Ay, córrele Si no te, ese señor Amp Te da un Te da un toque Y allá te dio uno Para que te quite No, 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 no Vamos a la que te dé él Ay Ahí está Vámonos, vámonos Vámonos Sube, sube, Mario Sube ¿Dónde? Ahí, ahí No te caigas, Mario Tanto batalla Para llegar hasta acá arriba Y te caigas así de la nada A ver, a ver, a ver Ay ¿Esta cosa me va a venir matando? Vámonos, vámonos Para la estrella Ahí está Very good Pues ya quedó Ay, después de unas cuantas Electrocutadas Pues ya por fin Hemos hallado la luz De esa cueva Bien Vámonos a la siguiente star Nos dice The Flooded Cavern Ah, ok Pues vamos entonces a hacer Esa Esa caverna Bien ¿Dónde está esa caverna? Ah, sospecho No Me caí Ah Bien Lo que vamos a hacer chicos Es lo siguiente Bien Pues vamos a irnos chicos Directo a esta tubería Así es Y desde aquí chicos Bueno, pues vamos a entrar Y vamos a atrapar Todas las estrellas Todas las estrellas Que ven ahí chicos Hay que atraparlas todas Hay que capturarlas Aguas con los de esos Que andan ahí Andan pululando ahí La ventaja es que estamos en agua O sea que salimos de volada Y Y ahí tenemos energía Bien Ay, ay, ay Que montón de amsa aquí Y todos Electrocutan a uno No hay ni uno que no te electrocute Todos se electrocutan Cuarto ¿Dónde está el quinto? Pues a ver Ah, ya lo vi Ahí está ahí abajo Corle Mario Uy Se encuentra hasta el mero fondo Vámonos de una vez ya Hasta el fondo va Hasta el fondo Sí señor Aquí creo que no hay Por seguro Bueno Bien Pues ya hemos hecho la star The flooded cavern Bien Pues vámonos entonces A la siguiente Genial Nos dice Rushing the dark depths Ah, ok O sea en las profundidades Oscuras Bien Pues entonces Vamos a esas profundidades Bien Pues comencemos Chicos Vamos Vamos a subir Hay que subir Y ya después Tendremos que bajar Bien Pues aquí chicos Vamos a hacer como que Vamos a la tubería Pero en vez de irnos para allá Vamos a ir para acá Bien Aquí chicos Si se acuerdan Fue donde estaba La gorra de invisibilidad Entonces bueno Vamos para acá El camino es muy estrecho Chicos A ver Mario Para adelante Para adelante No para la pared Para la pared Ay pero avanza 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 Mario No, no Despeñitas nomás Avanza Eso es lo que tienes que hacer Tienes que avanzar Aquí donde sale Ese gomba inútil ¿Dónde está el gomba? Ok Está por un lado A ver A ver A ver A ver Ah no No está aquí Ay bendita cámara Tienes que hacer Esas targadas Ahí está Eliminemos a ese Inútil Bien A ver Vamos a ver Hay que eliminar a ese Yo creo Ahí está Ya lo eliminé Bien Pues vamonos a saltar De plataforma en plataforma Chicos Parece fácil Pero no No es fácil Por esos idiotas Que están allí Miren esos que andan Volando ahí ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Ahí está Ya salte encima de ese Ay Mario Pero por qué te pongo Para atrás Y te vas Para un lado ¿Dónde está aquel? Mmm Bien Esperando Que no vaya a irme Directo hacia él A ver Voy a esperar A que se voltee Ahora sí Vámonos Ay Reaccionó Reaccionó Mario Mmm Creo que en vez De reaccionar Como que está ¿Dónde está? Está aquí ¿Verdad? Ah genial Sí porque si está aquí Lo puedo dañar Si está en el aire Entonces no Bien Pues ya casi llegamos Ya casi llegamos Bien A ver A ver ¿Dónde estará la star? Ah pues se encuentra Allá enfrente chicos Entonces vámonos entonces Ahí está Y ya quedó Genial Diri God Listo chicos Pues así Es como Hacemos Las Profundidades Oscuras Bien ¿Qué es lo que sigue ahora? Ok Nos dice Wiggler De la oscuridad Pues bien Vamos entonces allá Bien Pues esto ya lo habíamos Hecho antes chicos Bueno Al llegar Es donde se encuentra La gorra de invisibilidad Entonces bueno Pues el recorrido Que vamos a hacer Va a ser básicamente El mismo recorrido Nos vamos a ir directo chicos Directo Directito Directísimo Oigan Ya escucharon por allí Que alguien anda caminando Se trata nada más Y nada menos Que es el Wiggler oscuro No es el Wiggler normal Es un Wiggler oscuro Un gusano oscuro A ver Mario Pero muévete Ahí está No sé si No se alcanza A ver va Ahí está A ver a ver A ver Esa cosa La que quiero eliminar A ver ahí está Ese gomba Ese gomba está muy mal ahí Ahí está A ver a ver Ahí está No sé si se alcanza A ver Es aquel Que está allá Bien El problema de aquí Es que tiene Esos ayudantes Los de esos Amps Y esos Ay Esos son malísimos Ahora tú Ay Qué es lo malo De esos Amps Que andan ahí volando Y Mira ¿Y dónde está él? Ahí está Nos dice Nos dice Que somos Somos idiotas A ver a ver Ahí está Ay Esos Amps El problema Son los Amps Bueno Pues nos dice Que nos detengamos Ya A ver A ver A ver A ver A ver El problema De esos Amps Es que te siguen Donde quiera que andes Te siguen A ver A ver A ver A ver Amps Ahí está Se atoró Allá arriba El de este Allá arriba Como que se atoró Nos dice Que tomemos La estrella Y que Salgamos De ese lugar Ahí está ¿Dónde puso la estrella? Ah Justo a mí Bien Frente a mí Ahí atrapémoslo De inmediato Porque esos Amps Idiotas Andan matando ahí Sí chicos Ustedes tienen que hacerla rápido Porque Los esos Amps Andan bajando energía Cada instante Bien Pues vamos a la siguiente Star A ver Qué dice Nos dice Ok Nos habla de una estrella Que está Oculta En algún lugar Bien Pues entonces Vamos a buscarla Bien Chicos Pues vamos entonces A comenzar Nos dice Que hagamos Una estrella Que está Oculta En un Eslope El eslope Tengo entendido Que es como una Resbaladilla ¿No? O algo más o menos Así Bien Pues el único lugar Donde estaba Muy de bajada Chicos Era Si nos íbamos Por aquí Chicos Ah miren Ahí está un switch Ese switch No estaba ¿Para qué Servirá el switch? A ver A ver A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah me aparece Una caja Vamos Llega 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 No Bien No se preocupen Chicos Aquí hay muchas Formas de subir Y esta es la que Les voy a enseñar Miren chicos Quizás les A ver Vamos a ver Sería Hacer salto Walky Somero 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 Corre para allá Es genial Virgo Ya quedó chicos Le ponen como locos El A Y ya de volada Miren La he capturado Bien Pues vamos a capturar La estrella Vámonos a la siguiente Nos dice Las ocho monedas Rojas De luz O algo así Bien Pues entonces Vamos a capturarlas Bien Pues vamos entonces A comenzar Chicos Vamos a atrapar Todas las monedas Y de una vez Chicos Vamos a hacer Cien monedas Bien Pues lo primero Que vamos a hacer Chicos Bien Aquí chicos En este lugar Se encuentra Una moneda Muy peligrosa Bueno que en si Hay varias monedas Peligrosas Pero Hay una Esta Vamos a hacer Primero la moneda Que está hasta arriba A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás Mario? Bien Vamos entonces A comenzar A ver A ver A ver Mario Sube 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 A ver A ver A ver Aquí vamonos Con Curia A ver Ya estarás viendo Eso Mario A ver Aquí vamonos Con cuidado A ver Ah Estás angulada Cámara Ese es el problema Chicos Aquí A ver A ver A ver A ver Chale Mueve Mario Quítate de ahí Ay Cámara Tienes que ir Angulada Y el de ese Ay A ver Salta del otro lado Eso mero Que con ángulo Así no se puede Tiene que ir bien Hacia adelante Pero eso obviamente Es mucho pedirle A esta cámara Mucho pedir Ay Estás Bien Estás Bien A ver 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 Ah miren Estoy en una Hay una pared aquí O que rayos O por qué no puedo subir Ahí está Hay una pared aquí O que rayos Uy Uy A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay una pared ahí O que Ah genial Estoy a morir No Vente Porque si se muere Si Por eso les digo Chicos Es que esa moneda Es peligrosa A ver A ver A ver Que onda Con esa pared Rara Que había ahí Si Bueno chicos De una vez Chicos A ver A ver A ver A ver Tu que onda Bien Vamos a seguir Haciendo más monedas Vamos a hacer otra Que también está Complicada Chicos De una vez Ahorita que aprovechando Que ando haciendo monedas Difíciles Vamos a hacer la que se encuentra Hasta acá Chicos A ver Mario Por favor Ay No veas Hacia la pared Mario La pared Adentro de la pared Pues no hay nada Y no puedes avanzar A ver Bien Ahí está A ver A ver A ver A ver La moneda Que les digo Chicos Es Ahí está Aquí con cuidado Chicos Porque Aquí No 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 Chicos Si De Provenza Váyanse De Una en Una Para que no Les pase Nada Uy Solo Tiene Solamente Tiene Muy Poquitos A ver Aquí Hay que eliminar A ese No Es Ahí Tienes Que lanzarlas Abajo Chale Y aquel Nada más me hirió Pero creen que me den su moneda Ah, sí Sí me la dio Bien ¿Creen que llegue hasta allá, chicos? No, mejor no me arriesgo Mejor me voy a pata No sé Sí, mejor me voy a pata ¿Con qué trabajos hice la moneda de allá arriba? Sí, chicos No, no es fácil, parece, pero no Ahorita que esta ya es la edición final Nah, fue bien fácil, ¿no? Pero no Sí tiene ahí su su suerte ahí Ah, miren, allá se encuentra otra Somero Aquí si le ponía luego el B ¿Qué tal le daba patada y se iba para atrás? Así es que mejor, bueno, vámonos A ver, a ver, a ver, a ver Ah, genial, esta camarita me gusta un buen Ay, Mario, pero no puñetes al aire Porque así, ay, ay, muévete, muévete, Mario No te quedes ahí viendo la pared Que luego es como que se queda viendo la pared y no se mueve Como que le empuja, empuja algo invisible A ver ¿Qué hay para acá? Ah, pues está este señor Bien, pues vamos a atrapar Aquí hay una moneda Sí, ya llevo cinco Pero faltan solo tres, chicos Solo tres Ah, y cuando salga de aquí van a faltar solo dos Ahí está Bien, yo creo que de una vez, chicos Vamos a hacer el switch Que se encuentra aquí Miren este que tiene azules adentro Bien, pues entonces, bueno, pues vámonos Vamos a atrapar todas Ese amp, como que lo vi muy sospechoso A ver, vamos a ver ¡Ah, hola! Somero Sí, porque si no la atrapa Capaz que se me iba Bien, 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 bien Ahora Ah, yo creo que hay que meternos aquí Bien, ¿se acuerdan de la monedilla esa que estaba ahí donde estaba el ese amp? Pues vamos a hacer esa de una vez A ver, Mario Ahí está Pues hay que ir para acá Pero llega, pero llega, Mario Tengo que regresarme todo otra vez Mmm, bien No llegó ¿Es en serio, Mario? ¿Cómo que no llegas? A ver Ahí está 89 Otras se cayeron A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Somero, Mario Ah, miren, ahí está la monedilla esa Y ahorita vamos a capturarla Mmm, a ver, vámonos aquí con Curia Ahí está que el amp Bien No, Mario, no te caigas No te caes Hay aguas ahí Aguas con todo eso Porque aquí todo hace daño A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ya llevo 91 Ah, sospecho, chicos Que al inicio se encuentra Se encuentra otra Es más, se le voy a hacer de una vez un gomba Uno nada más Tú fuiste seleccionado ¿Por qué, chicos? Porque acá hacen Acá al inicio Creo que no la hice, ¿verdad? Pero acá al inicio, chicos Se encuentra otra moneda A ver 95 Me cuentan 5 Y de esas 5 se supone que Aquí hay una Es Homero Y aquí arriba está la estrella, chicos Y donde está la otra araña Porque aquí hay otra araña Es Homero, esta araña tiene las otras 3 que necesito Y listo Y pues ya tengo Hacia las 100 monedas Pues entonces atrapemos la estrella Y digo Genial Y... ¿Dónde está la estrella? Pues se encuentra arriba Bien Vamos, vamos Mario, sube Corre, corre, corre Mario, corre a la estrella Y atrápala Listo Y digo Pues ya quedó, chicos Bien Pues ya hemos hecho todas las Monedas Chicos Pues entonces vamos a Vamos a guardar Y vamos a proseguir Vamos a ver Ah, pues ya están todas Genial Bien Pues vámonos entonces Ay A ver ¿Por qué no aparece la opción de Exit Corse? No aparece la opción No aparece la opción Eso obviamente es malo Bien Vamos al nivel número 8, chicos ¿Dónde podrá estar el nivel número 8? A ver Vamos a ver Esa pide 30 Aquella pide 20 Esta pide 28 28 28 Y esa 24 Pues a mí la lógica me dice Que debería de estar aquí No, en esta que pide 20 Pues sí Al parecer es la que menos pide A ver Vamos a ver Si aquí está el nivel 8 Oh, sí Ahí está, chicos Pues bien Pues aquí está el nivel 8, chicos Este lo vamos a estar haciendo En el próximo En el próximo video Bien Bien, por ahora Pues vamos a dejar a Mario Enfrente de ese nivel Bien Pues entonces Bueno, pues aquí está Sale, chicos Pues entonces Vamos a dejar a Mario Es más, miren Lo voy a dejar aquí Un ladito de De esta mesa, chicos Un ladito del libro Pues bien Pues entonces Pulsemos F5, chicos Ahí está Y bueno Pues nos vemos en la próxima Que tengan un muy buen día ¡Gracias!